Jajaja 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 ¡Hola Reales! Los Smallwatches están de moda Esto es por parte debido a la gran cantidad de funciones que te ofrecen Como el acceso a tus aplicaciones favoritas desde tu muñeca O la posibilidad de escuchar música o responder llamadas Incluso aunque no lleves tu smartphone contigo En este video podrás encontrar algunos muy básicos con lo que únicamente puedes acceder a las notificaciones de tu teléfono Pero otros que casi son como llevar tu smartphone en la muñeca Quédate conmigo porque ahora te quiero mostrar cuáles son los 10 mejores Smallwatches del 2020 Empezamos este top con Garmin Vivoactive 3 Con una pantalla redonda de 1,6 pulgadas de diámetro El Vivoactive 3 cuenta con GPS integrado que unido a aplicaciones de deporte de interior preinstaladas Te facilitará enormemente el control de tus actividades deportivas Asimismo es resistente al agua hasta 50 metros Y cuenta con una pantalla muy fácil de leer Incluso bajo un sol radiante Con una resolución de 240 x 240 biseles Número 9 Amazfit Stratos Este Smallwatch te permitirá llevar un control de tu actividad deportiva Gracias a sus 11 modos de deporte Asimismo cuenta con un monitor de ritmo cardiaco, de sueño y es sumergible hasta 50 metros Si lo tuyo es el deporte fuera del gimnasio Podrás valerte de su GPS Para registrar datos como la frecuencia de tu zancada Los kilómetros recorridos O incluso la altitud Te ayudará tanto a analizar tu entrenamiento Como a diseñar nuevos recorridos Número 8 StickWatch SE Gracias a su sistema operativo Android Wear 2 Podrás estar constantemente conectado a tu teléfono Aunque no lo lleves contigo Ya que te permitirá comprobar avisos Mensajes y llamadas de manera realmente sencilla Si utilizas Android también podrás hacer llamada Recibirlas o contestar mensajes En caso de que sea amante al deporte Podrás contar con funcionalidades como GPS, pulsómetro, calorías quemadas o kilómetros recorridos Asimismo podrás descargar aplicaciones de fitness Si cuentas con un teléfono Android Una de sus características más remarcables Es que te permite acceder a cualquier tipo de ayuda de Google Que necesites gracias a su asistencia de voz Además facilitará contar con la música que más te gusta Sin necesidad de llevar tu teléfono Siempre que en el sistema operativo del mismo sea Android Es un dispositivo de esfera redonda y completamente personalizable Que te permite elegir entre varias correas adicionales Aunque para personas con las muñecas pequeñas Puede resultar demasiado grueso En realidad son 13,55 milímetros Número 7 Galaxy Active El Galaxy Active integra una pantalla tátil Y dos botones laterales para navegar por la interfaz del reloj Este dispositivo sigue ejecutando Tizen en el mismo sistema operativo de los últimos relojes de Samsung Pero en esta ocasión la interfaz ha sido refinada un poco para ofrecer más colores, detalles y animaciones mejoradas También integra diferentes características de la interfaz One UI Presentado en el Galaxy S10, Galaxy S10 Plus, Galaxy S10e y S10 5G El nuevo reloj de Samsung ahora integra una aplicación centralizado para monitorear mejor tu actividad física Con indicativos en colores que prometen ayudar a entender más la información Además el Galaxy Watch Active incluye un monitor de presión sanguínea El Galaxy Active también integra una pantalla AMOLED Sensor de ritmo cardíaco, resistencia al agua de hasta 50 metros Monitorización del estrés y Avisbi, el asistente virtual de la empresa Número 6 Galaxy Watch Este reloj es perfecto para aquellos que buscan la elegancia en su muñeca Su apariencia es de la de un reloj tradicional con esfera redonda y pantalla de 1,3 pulgadas Tremanes y ya incluso ese tic tac característico ofrece también la posibilidad de cambiar la esfera La correa de los efectos de iluminación Posee prácticamente cualquier funcionalidad que puedas necesitar Es sumergible hasta 50 metros y puede medir hasta 35 actividades deportivas distintas Controlar tu salud incluyendo ingresa de calorías y frecuencia cardíaca Registrar tanto los patrones como la calidad de tu sueño e incluso tu nivel de estrés El Samsung Galaxy Watch te permite reproducir música conectando tus auriculares vía bluetooth Y pagar a través de Samsung Pie Simplemente acercando tu muñeca al datafono Así mismo Y por si te resulta complicado manejar una pantalla táctil tan pequeña Puedes desplazarte de izquierda a derecha simplemente girando la corona Una de sus ventajas es su sistema operativo Tizen El cual es compatible con Android 5.0 e iOS 9.0 o superior Aunque por contra hay que mencionar que las mediciones deportivas No siempre resultan de todo fiables y que no disponen de un asistente virtual Número 5, Galaxy Fit Este Small Watch es ultra ligero y compacto para que no pierdas el ritmo La información que necesitas de un vistazo Consulta fácilmente tus estadísticas de fitness al instante Gracias a la pantalla de 0.95 full color AMOLED a todo color Todos tus datos en alta resolución con solo girar la muñeca Es tan ligero que olvidarás que lo llevas puesto Diseñado para ponerte en marcha Los materiales ultra ligero y resistente del Galaxy Fit Te permiten afrontar los retos diarios de añadir carga adicional a tu entrenamiento Es una potencia que supera contigo los desafíos Hasta 7 días de batería Con autonomía suficiente para acompañarte todos tus entrenamientos Hasta lograr tus objetivos de fitness Jamás volverás a quedarte sin batería durante un ejercicio Da mucho más que un seguimiento deportivo Diferente a los dispositivos de fitness que ya conoces El Galaxy Fit te mantiene informado Y te permite contestar instantáneamente los mensajes con respuestas predefinidas Se sincroniza con la configuración de no molestar de tu teléfono para evitar interrupciones E incluso te sugiere pantalla de reloj en roaming cuando cambias de zona horaria Número 4 Amazfit BIP de Xiaomi Amazfit es un afamado reloj inteligente con un diseño deportivo Que incluye GPS y diferentes funcionalidades para lograr tus objetivos fitness Sus sensores no tienen fiabilidad de un reloj deportivo Pero se ajusta bastante a las expectativas del usuario medio Cuenta con una pantalla capacitiva de 1,28 pulgadas Y una resolución de 176 x 176 píxeles Que en ocasiones puede quedarse un poco corta Es importante remarcar también que tiene clasificación IP68 De resistencia al agua y al polvo Por lo que aunque no es sumergible puede aguantar salpicaduras Número 3 Upper Wash Series 5 Para empezar su pantalla nunca descansa Con la nueva pantalla retina siempre activa Puedes ver la hora y la carátula todo el tiempo Puedes personalizarlo de muchas maneras Cambiarle el estilo las veces que quieras con solo cambiar de correa Tiene una aplicación con un ojo siempre puesto en tu corazón Monitorea rápidamente tu frecuencia cardíaca Y recibe notificaciones si aparece estar demasiado baja o demasiado alta Te avisa cuando el ruido puede ser un problema La aplicación ruido te notifica cuando los recibeles Llegan a niveles que podrían afectar tu audición También es esencial para las chicas Pueden llevar un control de su ciclo con un toque La nueva aplicación control de ciclos te permite registrar información de tu ciclo menstrual muy fácilmente Este reloj te ayuda a alcanzar todas tus metas El Apple Watch Series 5 está diseñado para todo tipo de ejercicio Ya que tiene medición avanzada de entrenamiento, GPS y resistencia al agua de hasta 50 metros Este reloj te motiva a pararte, moverte y hacer ejercicio Los círculos de actividad muestran tu progreso y te mantienen motivado para que pases menos tiempo sentado Te muevas más y hagas ejercicio todos los días Incluso puedes desafiar a tus amigos a participar en una competencia Número 2 Huawei Watch GT2 Este Small Watch tiene el diseño de un reloj común y corriente Pero cuenta con una pantalla digital para recibir notificaciones Una batería de larga duración Y entre sus funciones se encuentra la monitorización de actividad física El reloj es compatible con 15 deportes Incluido deportes de aire libre como correr, caminar, hacer senderismo, ciclismo, nadar en aguas abiertas o el triatlón Y deportes de interior como nadar en piscina, entrenamiento libre, elíptica o máquina de remo Cuenta con una pantalla de cristal 3D con marcos reducidos Y además la compañía también ha agregado funciones de reproducción de música y llamadas por Bluetooth Además de mejoras en la monitorización de datos de salud y estado físico Según la compañía el procesador Kirin A1 que incluye este reloj Permite mejorar aún más la duración de la batería respecto a la anterior generación Alcanzando una autonomía de hasta dos semanas sin necesidad de cargar utilizándolo de forma continua Terminamos este top con Amazfit GTR Los relojes inteligentes de Xiaomi de la gama Amazfit cada vez están cobrando más relevancia El fabricante chino ha sabido incorporar poco a poco nuevas características a estos relojes Manteniendo precios reducidos y sobre todo apostando por ofrecer autonomía Que difícilmente pueden alcanzar otros fabricantes El nuevo Amazfit GTR llega con 24 días de autonomía Un estilo más clásico que nunca y autonomía de más de 3 semanas Tiene un diseño circular con una pantalla AMOLED Que puede venir en tamaños de 1,39 pulgadas o 1,2 pulgadas según el modelo Ocurre algo similar con la autonomía del producto que varía según el modelo escogido En el más grande de todo alcanzamos los 24 días según el fabricante El de 42 milímetros queda en 12 días por lo contrario Pero no te desanimes que por algo te lo puse de primero Si ponemos el reloj en modo básico que desactiva alguno de los sensores La autonomía puede alcanzar hasta 56 días en el modelo grande y 34 en el modelo pequeño Y esto ha sido todo reales No olvides dejar tu enorme like y suscribirte si eres nuevo en el canal En los comentarios no te olvides de dejarme tu opinión Que faltó, que no faltó Y que te pareció el video Hasta luego ¡No! 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 ¡No!